Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido a la alfombra roja de Fullmonte. ¿Qué tal la emoción y las expectativas? Pues muy grande, con mucha gana de ver esta obra que es súper divertida, con un elenco tan chévere, una producción así bonita, de los productores como siempre, la dirección de Fischer, creo que tiene todos los ingredientes para que la gente se mate por las entradas. Me muero de ganas, primero matarme de risa porque además tantos amigos que están ahí batallando y la han luchado, y además estoy segura que va a ser un éxito porque es muy divertida, la historia es buenísima, y los actores son unos actorazos y Fischer es lo máximo, o sea, yo creo que no tiene pierde. Bueno, es una obra que, bueno, hemos visto la película hace muchos años y bueno, se está trayendo la versión de Broadway, entonces es un lujo, realmente es un lujo y sobre todo sabiendo que Juan Carlos Fischer está detrás. Emocionadísima, emocionadísima, orgullosísima, no puedo más, se me cae la baba del orgullo que siento por estar con un hombre tan talentoso, tan valiente y tan hermoso. Nada, contentísima, han estado los chicos full ensayando, mi enamorado, está adentro, venía orgullosa, mi enamorado y su madre. Estamos emocionados, contentos porque la obra pues ha, han tenido mucho tiempo de ensayos y es un súper elenco y nada, con muchas ganas de verlo. Pues mucha expectativa, vengo a ver a algunos amigos, actores que me gustan mucho, como Emil Ram, Cosío, Paul Vega, y bueno, la película me encantó, así que tengo muchas expectativas por volver a la obra. Adriana Seminario, ¿cómo estás? ¿Quién te viste el día de hoy? Bueno, hoy día estoy vestida de marca peruana, que se llama Purpurín y Taco de Steve Madden y H&M. Chantal, ¿cómo estás? Super fashion hoy día, en la alfombra roja. Sí, te vi los lentes y dije, no, tengo que ponerme también para estar así tan chill. Sí, perfecto. Yo, bueno, yo feliz de estar acá en Full Monty para ver a estas estrellas maravillosas brillar, por fin los hombres se quitan el polo y eso, sí, eso me emociona, tamaño, tamaño que sea, me emociona. Bueno, yo he visto la película, me encantó, me maté la risa, me parece súper divertida y tengo muchas expectativas de verlo con actores peruanos y yo creo que va a estar espectacular, los productores son un gran equipo. Y tú, así, si en algún momento te quedas misiazo, harías algún Full Monty? Ah, sí, por supuesto, si estoy en misión imposible, tengo que ganar, tengo que facturar de alguna manera. He hecho, he hecho un Full Monty. ¿A mí no tú? No, he hecho un desnudo en teatro ya, pero bueno, nada, hace años. Hace diez años. Bueno, en algún momento sí hice una versión con Osvaldo Gatoni, hicimos una versión, Madding Perú, hace muchos años atrás, así que sí, sí estuvimos desnudos en algún momento. No, no creo, no, yo soy muy rochosa para esas cosas, me encantaría, pero nada, ahí no más. En la vida real dices, ya lo he hecho, sí. ¿Por qué no? No, 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 yo lo haría, yo lo haría, pero en el gimnasio, un ratito, pues me dejó unos cuantos años en el gimnasio. Toda la gente de Pop Art, vengan al perono japonés a ver Full Monty, que seguramente está buenísima la obra, un mate de la risa, así que aquí los esperamos. Un saludo para Pop Art y todos sus fans, vengan a ver Full Monty, que debe estar divertidísima, ya les cuento saliendo cómo me va. A la gente de Pop Art, ya saben, no se pueden perder esta gran obra, que es Full Monty. Pop Art, un beso, no se pierdan Full Monty, de verdad, está extraordinaria, vengan a verla. Y a todos los fans de Pop Art, no se pueden perder esta obra, que está buenísima, vengan a ver Full Monty, no se la pierdan. Chao. Un saludo a todos los fans de Pop Art, vengan a ver Full Monty, está divertidísima. Un saludo a los fans de Pop Art, de su amiga Shanta, no se olviden de ver Full Monty, que está, sé que está increíble, bueno, la película es increíble y va a estar increíble, porque los actores son ya, no, ya. Y vengan al teatro, también tienen que ir a ver el musical 2015, que está Marcos Zunino dos semanitas más y regresa a Broadway. Así que los espero ya. Y hasta acá tu vida.